¡Seguimos con la máxima radio show señores! Después de este fin de semana largo, yo sé que usted está relajado, tranquilito Pero con esta entrevista que tenemos a continuación, se va a encender, sí Usted no va a parar de reír, pero también va a quedar muy impresionado Con todo lo que tiene que decir nuestro invitado especial de esta noche Hay que decir también, mencionar que yo tengo más de un año detrás de él Un hombre ocupado, que vive viajando por el mundo cotizado Él es conferencista, motivador, especialista en los números señores Y tiene 32 años sin perder con nosotros, Cristian Casablanca ¡Qué presentación es! ¡Mándole y nos va a aplaudir! ¡Mándole y nos va a aplaudir! ¿Tú quieres ver a Manol el aplaudiendo? Mil dólares que yo le dé, ¡ay me aplaudo! ¡Gracias por invitarme! ¡Mili, no te conocía personalmente, te había visto! ¡Encantada mi amor, sí! Muy buena vibra, ¿cómo que no? Muy buena vibra, no, muy linda ¡Qué lindo, gracias mi amor! Tengo que echarle un piropo a mi amiga Vitaly Vitaly, estás muy linda ¡Gracias! Estás muy elegante Tiene un maldito cuerpazo bellísimo Pero dilo, que después que entró a la máxima fue que ella se puso así Sí, porque antes ella estaba gordita y estaba como feita Y yo le dije una vez ¡Mili, rastrero! Yo estaba embarazada, qué diferente No, no, tú estás embarazada cuando yo te vine ¡Ay, claro! No, pero fue después del embarazo Con la panzota, con la panzota Tú lo habías entendido, la verdad La viste con barriga o sin barriga No, 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 mentira Fue un 24 de diciembre Claro Sí, es cierto, tú estás embarazada, sí No, 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 estaba bonita embarazada Claro Pero mira, ahora está mamá sota Mira Está linda, ¿verdad? Sí, linda La se hace operada Los cuartos de la máxima, ponle linda a cualquiera Es rica que está, linda Pero yo no la conocía ¿Cómo le ha cambiado el brillo? Y este cuerpazo Ah, porque tú veas lo que hace la magia ¡Mierda! ¡Qué cuerpazo! La se hace la del cirujano Señores, se prendió hoy Señores, ¿qué es lo que está de moda hoy? Un sonido que escucho Yo te lo voy a decir Porque yo sé que tú sabes Pero yo te lo voy a decir para que tú estés feliz A ver Y yo quiero que tú me expliques Porque tú nunca has hablado del tema No, yo no Y lo vas a hablar hoy aquí en exclusiva Primera vez Este trío Un trío Que tiene harto al país Porque hay que decir la verdad Tiene harto al país Sí, tiene cansado al país Y una serie Que ni de Netflix Que nunca se termina Interminable Alexandra Alexandra Mozart Mozart Y la MVP Dime qué es lo que pasa Sí, mira Voy a darle Ustedes saben Oye, yo de ahí la madre Cuando yo hablo Cuando yo hablo La tierra se abre Y voy a hablar Porque Dalí se dijo una vez Que el que hable de ella Que el abogado Que no me puede mencionar su nombre Ella dijo No fue una vez así Dali, Dali No, no Dali, 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 Dali Dali, Dali, Dali Dali, Dali, Dali Y Mozart Mi amigo El pobrecito Mozart Porque me da pena con Mozart Y Alexandra Que la conozco No voy a estar Escuchen bien Ni del lado de Ale Ni del lado de Mosa Ni del lado de Dalí O sea, tú vas a estar neutral Sí, objetiva Yo voy a ser el juez Tú no quieres meterse en el fuego Que no me voy a meter en el fuego Ahora mismo Tú vas a ver Lo que pasa es que yo soy real Entonces yo no Yo no me voy ni para No, no Yo le voy a hablar La verdad Daliza no tiene derecho a hablar Daliza no tiene derecho a opinar Ni de Alexandra Ni de Mozart Y no es decir que me gusta Alexandra No, no Bella, buenísima No, no Nada de eso No, no, no Porque yo soy como te decía Una mujer De un amigo O de un conocido O de una gente de la farándula Para mí no existe Para mí No, eso no existe Para mí murió Sí, eso para mí murió Es como también Dicó una hija de un amigo Pero que tiene 22, 23, 25 años No, es que una hija de un amigo no existe Me van a decir Cristian Pero Daliza No era amiga de Alexandra Perfecto Pero Alexandra estaba casada con Mozart Y Daliza Supuestamente estaba Majando Con Mozart Estaba dando guataúba A dos manos Guataúba Supuestamente guataúba Guataúba Entonces Ella alega Que el matrimonio De Mozart Y Ale Estaba destruido Porque Alexandra No atendía bien a Mozart A usted que le importa A usted le importa A usted no le importa Pero que él Se sentía mal Que a usted no le importa Que usted se metió En un matrimonio Que se podía arreglar Porque yo he tenido pareja No, no Yo he tenido pareja Y la situación Hasta en la justicia No, y no hemos arreglado Y al otro día Estamos bajando Y no hay ajo A dos manos Y al otro día Nos amamos Y al otro día Hay besos, regales Guataúba Entonces Usted No se podría Meter En una relación Que estaba En Problema Otra cosa Otro punto Que yo observo Cero en el punto Cristian Pero que Mozart la para Ya no quería Estar con Alexandra Que a usted No le importa Que ese Matrimonio No, ripio Es de Alexandra Y usted Le dedicaba Supuestamente Canciones A Mozart la para Estando con Alexandra Y usted Se ha metido En una relación Que estaba Debaratada Otra cosa Lo que voy a decir Lo que yo le quiero decir Atento a mí Me voy a parar Atención Atención País Atención Pueblo Dalisa No Se enamoró De Mozart la para Y ustedes van a ser mujer Y quiero que Manolai me hable No Y atatragada Y atatragada Y atatfixia Maestro No Compulso De mujer a mujer No Le voy a decir La pura Le voy a decir Ustedes como mujeres Tú no me vas a decir a mí Y tienes que ser honestos Di que Mozart me gusta Que me pone nervioso Mozart no tiene cara Ni personalidad Ni cuerpo Para decir Te equivoco Espérame 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 No Ahí no se la doy Que no es flaco Eso depende del gusto Ahí no se la doy Claro Espérate Déjame explicarte Dalisa Una tipa fina Estudiada Preparada México Estados Unidos Novela Actores De revista Pero déjame explicarte Ella no se enamoró de Mozart No se enamoró Di que De una cola de indígena Con una vestimenta tofea Con un estilo barrial Que Mozart Está en los 80 En la música En los 80 En la vestimenta En los 80 En el flow En los 80 Tú no me vas a decir un ejemplo No me voy a ver Y que pájaro Pero te voy a hablar Como pienso una mujer Yo mujer Y ponen a Mozart La para No me llamaría la atención Y tú me dicen No tiene por qué Maestro No, no, no Espérate Espérate Pensando como mujer Te estoy diciendo Como que tú digas Como que tú digas Carol Cuando yo veo a Mozart Me pongo nervioso No Hay mujeres que Tiemblan No Te voy a explicar De qué se enamoró Dalisa De qué De qué maestro De qué De la película Que tenía montada Alessandra Y ella quería vivir Esa película de sonido En las redes sociales Que no la del dinero Tanta gente con películas De sonido Y ella dice Que hay Mira a Alessandra Que dice que era más feliz Ustedes compiten Con las mujeres Y tú quieres Quitarle Lo que ella tiene El flow La mujer se viste Para la mujer La mujer se maquilla Para la mujer La mujer compra zapatos Para las mujeres La mujer se la lee de discoteca A echarle baila A la mujer Es rivalidad No es Dica que me gustó El macho En esos días Ellos estaban grabando Una obra de teatro Que estaban haciendo Una película Con Robertico Y ellos Pasaban mucho tiempo Juntos Ensayando Y eso Lo enamoró Porque yo sabía De esa relación Antes de que pasara Maestro Y no solamente Ella se enamoró El tiempo Sino también Que ella no tiene Ninguna culpa Y porque Porque Mozart Le dijo a ella Que estaba Separado De Alexandra O sea Ellos Hubo una temporada Que ellos vivían juntos Pero estaban Separados Que Dalisa Puede hablar Porque hay muchos hombres Señores Que cuando Quieren enamorar Una mujer Le dicen Que tienen problemas Y yo no soy la culpable Yo me enamoro De un hombre Y yo de verdad Yo no tengo que cuidar Pero que es casado Es casado Mi amor Es casado Por papeles Pero se están separando Pero yo lo entiendo No Ella puede agarrar el país Pero no tiene derecho a hablar Tiene derecho a hablar No Porque si no Porque si no Usted Que ha cogido mujeres casadas Tampoco tendría derecho No Yo no he cogido mujeres casadas Tampoco Una mujer casada No Sí señor Tengo una que la conozco Pero dilo No la conozco Pero dilo Casada Casada Que tenía marido señor Que tenía marido Que salió conmigo Que tenía marido No lo voy a decir Mi amor Mi amor No existe Maestro existe Y usted lo sabe No venga con esa sonrisita Por detrás Usted lo sabe Que mujer casada no me gusta Que no se me para Con mujer casada No le gusta lo prohibido Oye Que no se le para Con mujer casada no Señores Los problemas Quienes Cometen errores Quienes cometen errores Usted no tiene que saber de eso Que cometen Es para yo decir Si se me para o no Es para yo decir Dime Un hablador Estás separada Señores Los errores Los cometen Los humanos Señores Y si es Exacto Entonces ¿Cuál era Hablan así comando? ¿Tú le estás diciendo Cuál era ella? No, no, yo Es una falta de respeto Siempre lo ha sido Ella gozó Un momento del irrespeto De mucha gente Porque vieron a Alexandra Como una víctima Pero es que Alexandra Es la víctima Claro que sí Es que Alexandra Es que Alexandra estaba Alexandra es la víctima Es que Alexandra estaba Alexandra es una moquita De María Ramos Tira la piedra Con de la mano Supuestamente Hay un video Que Mozart Una grabación Supuestamente De que quería volver con Alex Como toda pareja Como toda pareja Como toda pareja Que a veces Tú después de que Tienes años Y tienes hijos Mi amor Ella no se metió Ella no se metió Mozart la metió Ella no se metió Porque te voy a decir una cosa Tú no vas a una casa Si tú y yo llaméamos Si tú y yo llaméamos Con marido Tú o sin marido Y tú me des ese llame Que tú tienes Es porque usted dijo que sí Claro Si tú me dices que no Yo te llamé Voy preso Ella le dio el ñame A él Y se vio así Señor Señores Usted Usted buscó el ñame Usted buscó el ñame Usted buscó el ñame Y usted sembró En esa tierra Si pero espérate El hombre Escuche El hombre propone Y la mujer dispone O sea A ella le pusieron Un arro en la cabeza Ella sabía Lo que se iba a meter O sea Listo Él enamoró Él la sedujo Él echó pila de mentiras De seguro Exacto Pila de mentiras Para que se lo diera Está bien Pero ella cayó Ella cayó Ella entró El maestro dijo algo Que es verdad Que tengo que darse A ver Ella no puede hablar Ella no puede hablar Ella no puede hablar No puede hablar Señores Es que puede hablar Tanto como puede hablar Dalisa Puede hablar Mozart Y puede hablar Alexandra Porque señores Todos hemos cometido Errores O sea Que todos ponemos Ahora bien Ahora bien Es que es un error internacional Es que es un error internacional Ustedes no han visto Ustedes no han visto Lo que hace Alexandra ¿Qué hace? O sea Ella se victimiza Porque desde un momento Se victimizó Decía No Yo no mando a nadie Hablar de tal y tal persona Yo no mando a hacer tal y tal cosa Ahora bien Las pruebas que han salido Con audio y todo Usted diciendo Esa mosca muerta Esa rata Pero es que está dolida Le quitaron el papá El papá de su hija Su marido El que yo ayudó Cuando no tenía Cuando tenía los pantaloncillos rotos Se enamora Alexandra todavía del marido En la condición No, Alexandra no te enamora Ni de ella misma Alexandra ya no se enamora No, pero dicen Ha salido a relucir Maestro Maestro Ha salido a relucir Que ella tiene Una pareja Ya hace mucho tiempo Lo que pasa es que No lo publica No lo quiere Pero lo han dicho por ahí No lo quiere Porque lo niega Lo niega Pero es que tiene una pareja Ahora actualmente ¿Cuál? Lo que pasa es que Ella no lo publica Pero él tiene Ya tiene un Sí, sí La que siempre ha tenido Que él se tatuó Ella se tatuó Exacto El que salió ese De los carros Del Dile El Elian El Elian Pero eso es para ser jodera No, mi amor Jodera no Porque eso desde hace mucho tiempo Eso no Y ella decía que no Una mujer que no te enamora No se le da entrevista de otro tipo Usted es lo que está hablando Mierda ¿Entrevista de quién? Señor Es que es ella Ella está dolida No, ella está dolida Eso es amor Hay un dolor Hay un dolor Pero al final de cuentas Lo mismo que con Shakira Está igualita Cuando dos mujeres Cuando dos mujeres Se enfrentan Ella se va a vender Como mosquita muerta Ante su marido actual Claro Como la que no hace nada De la que está molestando Es la otra Y la otra está dolida Te digo Algo que se viene arrastrando Que Mozart Le cayó Fue una maldición Jamás Se va a pegar Yo estoy de acuerdo Con Jessica El culpable aquí De todo eso Es Mozart Cristian Tú sabes algo Mira Alexandra No es que esté victimizándose Porque ella está dolida Por Mozart Mira que es lo que pasa A ver Alexandra misma Ha dicho Yo monto Y desmonto mi película Y la prendo Cuando yo quiera Ella vio que Shakira Que Karol G Andan de llorar Y ella también Se quiere sumar Haciendo su sonido Para prenderla de nuevo Porque todos sabemos Que ya Alexandra No es lo mismo Ahora yo no sé Lo que le provocó A Dalisa ayer Haber publicado Ese video Jarta mija Jarta Pero hubo un detonante No Te voy a explicar No Hay un perreo Quizás Si ella me pide perdón Ajá Entonces eso duele Yo lo pienso Yo lo pienso ¿Sabe qué? Primero que le hizo Santiago A Alexandra Alexandra es Más inteligente Que Dalisa Más Nivel Dios Mire Escúcheme a mí Nivel Dios Porque le trabaja Con psicología inversa La puso rápida Que Dalisa nunca había hablado Y se le ve en el video Que está rojo Explotando así Ella estaba desde la impotencia Una mujer impotente Sí Con el tema de que Ay, 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 ay La cogió La cogió La cogió Chilo Claro Es que esa mujer es mala Yo no sé cómo usted No, yo no sé si es mala o buena Ella es lo que es inteligente No, no, no Sí Ha sido astuta Porque están los resultados Acuérdate que aquí no hay inteligencia Pero yo creo En el sentido bien De la palabra En el sentido bien Es inteligente Y le saca provecho Y le saca provecho a todos Lo mismo que hacen estas mujeres Que hacen un sonido Para pegar una vaina Es verdad Lo mismo, sí No 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 Carol es trabajadora Y este es trabajadora Mira, yo supe Yo supe Yo supe que esta muchacha Está yendo a Nueva York A mí me dijeron todo A mí me llamaron En una discoteca La vieron presentando A mí ¿Hace cuánto tú no vas a Nueva York? Yo no voy a Nueva York Desde antes de embarazarme Y yo ni sé Para que siga de jablador Porque así mismo Como usted dice Con la gente que me dijo La voy a llamar ahora mismo La voy a llamar ahora mismo Lo siento a una jabladora Oye Dije que te tiene una entrevista Dije que es Telemundo Y dije que tú subes A cada rato a presentar artistas Ay, señor No, ya tiene años Que no va a Nueva York Pero déjame yo llamarla Ahora mismo Y a esa persona Espérame, déjame yo llamarla Así, señores Es que quieren inscribir a uno En los problemas Y en los vainas de la gente Miren, señores Otra cosa Miren que Alexandra Como yo les digo a ustedes Que tira la piedrilla Y con de la mano Y en la entrevista Dejó de caer De que una vez Ella llamó a Mozart Porque la niña Dejó el celular En la casa Y él supuestamente Iba a buscar a la niña Al colegio Y la llama Y le dice Mira, a la niña Se le quedó el teléfono aquí Tú la vas a pasar a buscar O voy yo Y él le dice Sí, Cheche Ya te voy a buscar Sí, Cheche Sí, Cheche Te voy yo Gracias Todos los hombres Muchores O sea Paña mía, paña mía Paña mía Paña mía Si quiere al lado de la lista Tenía que darle respeto Porque a Dalisa Le iba a molestar Que estuviera hablando con él No, no le puede molestar Mira lo que pasa Que ha habido mucha falta De respeto entre ellas Sí, pero tiene una hija común De pronto Dalisa Le ha pedido Que tengan la Tiene celular Pero no puede prohibirle Que no hable con Ale No Porque mientras vida tenga Va a hablar con Ale Porque hay una hija Claro Es que es un absurdo Porque hay un niño en común Hay una hija Claro Hay una hija Hay una hija Yo no sé O tú te buscas un hombre soltero Que no tenga hijos O te tiene Matúa esa vaga ¿Me entiende? ¿Me entiende por qué te digo Que no tiene derecho a hablar? Todo lo que le llega Usted calladita Porque ese hombre era casado Tenía una familia Tenía un hogar Y se podía arreglar Esa situación Es que aquí no hay víctima Maestro No es víctima Dalisa No es víctima Alexandra Ni es víctima Mozart No es que yo defienda a uno Y culpe a otro No, no es eso Ahora bien señores La señorita Dalisa No sé por qué Se dejó intimar Y la señorita Alexandra Lo que deberían Es las dos Ponerse a trabajar Y darle un buen ejemplo A esa muchacha Porque sí Son trabajadoras las dos Pero eso no son cosas De tú andar tirándote Mi amor Mi amor Ahora Ahora El dinero No te quita a ti A que tú tengas Una educación Aunque tú tengas dominio ¿Qué yo haría? ¿Tú sabes qué yo haría? ¿Qué? Yo, Mozart la para Yo, pero es que Mi cerebro es diabólico Yo, Mozart la para Tiro un disco nuevo Y la meto La dos en el video A que me bailen La dos en el video A que me bailen Y ese video Mozart se va a virar Coge doscientos millones De view Y se vuelve tendencia Y tiene doscientos millones Ahora maestro Le pago a Alexandra Y le pago a Alexandra Cuando tú quieres Y Dalisa Póngase ahí Que esto es negocio Pero no creo que Dalisa Lo coja ¿Qué? Alexandra lo coge No Dalisa No, pero entonces bruta Porque tiene que ayudar Sí, lo coge Pero entonces Dalisa Tiene que ayudar a su marido En el piso Y como tú y yo Nos amamos Yo te tengo que amar En la buena y en la mala Ahora maestro Estas dos mujeres Tan interesantes ¿Verdad? Cada quien con una belleza distinta Con un estilo físico distinto Con dinero las dos Una rica de cuna Desde antes de nacer La otra que se ha buscado su dinero En el proceso En el camino ¿Por qué siguen peleando por Mozart? Si usted acaba de decir Que no se ve bien Que la música Si no es tan interesante Cuando uno lo ve ¿Qué será que hay? ¿Qué será que hay? ¿Será que se lo mueve bien maestro? Se enamoró De la película De la movie De Ale Llévate de mí Ustedes las mujeres Llevan una rivalidad Maestro ¿Será que lo mueve bien? Más bien No, no es eso No es por dar guataúba Déjame decirte Que tú das guataúba durísimo Y te pegan cuernos Y el que lo tiene más chiquito Con ese se quedan las mujeres Ustedes son locas Ustedes son locas El que la trata bien Pero maestro Se va con el delivery Con el delivery maestro Oye, ¿por qué tengo yo Problemas con la mujer dominicana? Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Te voy a explicar Vamos a poner tres ejemplos Cuba Venezuela Colombia Tres mujeres Espérame De la vida alegre Vamos a ponerla La cubana se consiguió un marido Estaba en la vida alegre Cobraba por ahí Se consiguió un marido Le compró un apartamento Le compró jipeta Le puso negocio La honró Se casó Se tranquilizó La venezolana Por igual La colombiana Por igual La dominicana Le da reloj Le da jipeta Le da apartamento Te sigue pagando cuernos Y sigue cobrando dinero A la espalda Y sigue en las calles No, porque aquí No todas No todas Es un malagradecido El 90% El 90% De la mujer dominicana Que tú conoces Que tú conoces Te la menciono En la televisión entera El 99% De las que trabaja en la televisión Se han conseguido Tigres bacanos Tú lo sabes Rico Apartamento Jipeta Jipeta Reloj Reloj Y al otro día Ande las calles Dando vueltas Con aqueroso Con sucio Y no se tranquilizan Y siguen majando Guataúba 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 Y maja y maja Y no se tranquilizan Y por 2.000 dólares Se van con el otro también 2.000 dólares Por 300 400 500 dólares Mira Pero entonces Tienen un chopo Que lo mantienen Y un quechel Que está esperando Que discuta con el marido Para Guataúba Y ñameando Con un ex De la escuela Que todavía lo tienen en Whatsapp Mira Casa Blanca Maestro 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 Mire Maestro Mire Yo siempre Callate la boca Así son Mire maestro Están en la licoteca Con el marido rico Andan en Lamborghini En Roll Roy Préstenme el control Donde se le pone pausa El maestro El control Y en la licoteca Préstenmelo Mirando a un chopo Chispero Que está de moda O un capito Pichón de capo Que prendió Diemoé Mira ¿Y quién es eso? Ah ese fulano El que la tiene prendida ahora Mira Pero yo lo quiero conocer Pero aquerosa Tú no tienes un apartamento De un millón de dólares Y le has inventado 200 mil dólares Señor Pero que no se refiera así Usted es un malagradecido De un país Que lo vio nacer Que digo la verdad Que lo creó a ustedes Por Dios Que digo la verdad Así mismo Como hay dominicanas Haciendo eso que usted dice También hay extranjeras Que hacen lo mismo Porque usted se está refiriendo A una clase en particular El 90% Aquí Mira Es que podemos salir A un restaurante Que feo Que feo Diablo Yo quisiera mencionar nombres Y que no pongan demanda Que no pongan demanda Pero menciona Los maestros Desde el canal 1 Al canal 100 Todas El 90% y pico 90% y pico Le ha sucedido eso Hay mucha prostitución En la televisión El 99% Son de ahí Sí Hay una llamiación En el país La dominicana Escucha Una guata Una llamiación Biónica Aquí Biónica Tú vas a un motel Ahora mismo No está lleno Tú tienes que hacer fila Y cuando salen ahí Diablo Déjame yo Quédame callado Y descubrieron Los restaurantes caros Ahora porque se sientan Allá a comer Sí Todos los restaurantes El 90% están chapeando Del país Los restaurantes caros Yo los visito todos Todas las discotecas Y las mujeres Atención Dominicano Atención El 99% De todos los hombres Bacanos Bacanos Con jipeta Con reloj Con apartamento Con negocio Que están parados El 99% Sus mujeres Están pegando cuernos Ya Pero usted Usted va a poner los tires Lo que no está Sí Usted va a poner Los tires en el país Maestro Maestro ¿Qué que hace? Póngale un intentativo Una vaina Sí Que revise el whatsapp Mándale ahí Que le ponga un intentativo Y que revise el instagram Que el dien del instagram Está chateando con siete Con ocho y con nueve Y por whatsapp Para no llegar a diez Mira que lo que pasa El hombre Que la mujer dominicana La mujer dominicana El 90% No termina con su noviecito De hace 10, 15 años Siempre maja Una vez o dos veces al año Y el que viene de Nueva York Una vez al año Se lo da Y el que presenta las amigas Se lo da también Atención país Tigre Cuando tu mujer Te está peleando Dominicana Sin usted hacer nada Sin usted hacer nada Sin salir Sin pegarle cuerno Sin darle golpe Sin hablarle mal Y ella le está peleando Peleando Sin ninguna justificación Se llama psicología inversa Se está poniendo Guataúba ¿Le han pegado cuerno a usted? ¿A mí? Sí Muchas veces ¿Y se ha dado cuenta usted Que le han pegado cuerno? Sí ¿Y qué usted hace en ese caso? Cuando usted se da cuenta Ahora bien Ahora bien Ahora bien Yo no sé Yo no sé Cómo es que al maestro Yo no Ok Ah no yo no sé Yo estoy solo Yo no sé Yo estoy soltero Yo no sé Yo no sé Cómo es que al maestro Yo no sé Cómo es que al maestro Lo engañan Y le pegan cuerno Cuando él Tiene poderes Del más allá Y así como Él ve los números ¿Por qué usted Que tiene un escáner Para escanear a la gente Usted no ve Que esta va a ser una traicionera Que le va a desgraciar a la vida Porque eso Usted no lo ve Que yo no lo veo Eso usted no lo ve Pero de la mamá De mis hijos Yo me separé Porque me di cuenta hace tiempo De la exnovia que he tenido Es que por eso No me gusta la dominicana Pero se lo hace Una extranjera también No me gusta No me gusta Se lo hace una extranjera también No Espérame No es que no lo hacen Te dije Que cuando tú la colocas bien Y te pones serio con ella Igual que otra A las otras de otro país Se vuelven locos Y tú eres su Dios La dominicana Sigue dando guataúba Con los delíveres Que aquí hay una enfermedad Pero ¿Cuánta celebridad usted no ha visto? Ay pero es loco Que ustedes tienen la semilla caliente Ay Dios Diablo coño Diablo coño Que aquí hay una ñameación Que la mujer dominicana No se tranquiliza Con ¿Se puede hablar? Claro Estamos en vivo Estamos en vivo Que no se tranquiliza Con un solo miembro Quiere más Y quiere más Dígale bacano Revisa el DM Y revisa el WhatsApp ¿Qué quiere apostar? Ponle un detective Y yo te lo pago Pero el hombre Que me diga a mí Que enséñame Enséñame el DM Enséñame el WhatsApp Le digo terminamos No Y tú sabes por qué No ¡Ay! ¡Ay! ¡Porque está ocultado! ¡Porque está ocultado! ¡Porque está ocultado! ¡Porque está ocultado! ¡Maestro! ¡A mí me pide el celular! ¡Espera! ¡Maestro! ¡Espera! ¡Maestro! ¡A mí me pide el celular! ¡Yo le entrego abierto, maestro! ¡Espera! ok, ahora, ahora, ahora déjenme terminar, ahora déjenme terminar, déjenme terminar porque Vitaly es una falta de confianza y de respeto que usted me diga a mí déjame ver tu whatsapp, y porque yo tengo, no, no es psicología inversa, la verdad oye, terminamos oye, una relación con un apartamento y una jipeta, y un millón de dólares terminamos ya no me importa, y con el miedo si yo soy tu mujer si yo soy tu mujer, tú tienes que confiar en mí, así como yo confío en ti ¿qué dice usted eso maestro? a menos, a menos Mili, Mili, a menos que yo haya dado un indicio de que hice alguna traición por ahí o cometí algún error, pero así de la nada, porque escuchó al maestro espérate pero porque escuchó al maestro está un apartamento y un carro por un celular porque hay un menor que te está dando canquiña señores, Mili espérame, espérame, espérame Mili sabe muy bien no nunca no diablo pero nunca un poquito pero sabe ¡vanza! diablo ¡vanza! diablo, bro diablo, Juana diablo, Mili diablo apáganle mis horas apáganla, vámonos vámonos no, no, no nunca yo sí tú has sido fiel 20 y pico de años miren lo que yo he hecho yo sí, es verdad he terminado relaciones y en una semana y en una semana que es muy poco tiempo he hecho algo porque se estaba hablando por WhatsApp antes de eso y estaba en el día en el Instagram claro que sí claro que sí había una ñamiación por diablo por diablo tú lo vas a ver hablador del diablo pero es verdad como una semana di que tú me entregaste una semana había una comunicación no había nada lo conociste de la noche de la mañana degusté y se lo diste no había nada no había nada miren yo duré 12 años con mi esposo con una hija y con 12 años tú no pegaste el cuerno conocí el papá de la niña de ahora está con él o no está con él pero es que no es mi vida privada oiga la hora oiga Emma vamos a hacer una apuesta vamos a hacer una apuesta ¿qué usted quiere? tú sabes que yo que yo espérame 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 yo me respeto es fácil un obsequio de 100 mil pesos déjame revesar tu diente tenga démelo 100 mil démelo no ven démelo no espérame démelo démelo y el whatsapp déjame revisarlo también démelo ven pero démelo pero es que yo te lo voy a dar pero démelo démelo es que es que es mi palabra porque ahora porque ahora usted no es mi pareja si fuera mi pareja le dijo que es falta de respeto a la tuya está me pidiendo mi whatsapp pero ven tú no lo sueltas pero tú lo tienes agarrado ay que lo que ven que me lo dé que me lo dé y después yo se lo doy pasa déjame cuando me dé los cuartos cuando me dé los cuartos mira cuando me dé el dinero ahora usted mujer que está escuchando esto si el marido de usted viene de la nada es que yo no quiero ese tigeraje señor pero yo le estoy diciendo a usted que me dé el dinero y yo le voy a dar mi teléfono pero que estamos haciendo un negocio yo soy un hombre serio yo lo dejo abierto no porque quiero ver el whatsapp quiero ver el instagram quiero ver todo fácilmente tiene dos teléfonos y estas yo no tengo dos ustedes siempre me han pero que me lo de pero es que alguien tiene que revisar mi hermana no va a ver nada si no cuenta nada te lo entrega entra ya desbloqueado 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 déme mi cuarto déme mi cuarto si tú estás casado conmigo o tú eres mi mujer escuchen esto hombre dominicano escuchen esto mili escucha esto me dice si tengo la razón o no y me callo tú y yo somos pareja o estamos casados o vivimos juntos tenemos hijos whatever no importa y tú estás hablando con un hombre que te está enamorando y tú sigues la conversación me pegaste cuerno claro claro si porque que tú te acuerdes con él se llama penetración sexual tú me estás pegando cuerno estoy de acuerdo tú estás loco no usted está conmigo él te está enamorando es lo mismo estoy de acuerdo si le está haciendo de acuerdo te invitan a una cena de un tigre que te está enamorando tú no puedes alegar ignorancia no ya usted es infiel Christian yo no le doy un beso no ya hay una ñameación mental ñameación mental hay un cocote para cuando tú y yo estemos peleados como Alexandra Rimosar usted tiene un quechel que esté esperando el momento ahí ahora bien ahora bien mira lo que vamos a hacer ahí hay como cuántas como 10 Christian Christian mira lo que vamos a hacer vamos a irnos a un bloque comercial para volver de nuevo y que la gente si ahora te la voy a dar y necesito esos 100 mil señores vamos a continuar con la máxima radio pero van a llamar ya volvemos